Continuando con la agenda, escucharemos las palabras del señor Juan Luis Permúdez, Madrid, ministro de Desarrollo e Inclusión Sociedad. Señor Presidente de la República, don Carlos Colorado. Señor Vicepresidente de la República, doña Luis Carmen. Señoras, diputadas y diputados, don María José, don Martínez, don Ramón, gracias por acompañarnos hoy. Don Marcel Prieto, director de la Universidad Internacional. Don Juan Luis Permúdez, decano de esta universidad. Don Juan Luis Gutiérrez, director regional de Limas. Aprovecho para saludar al señor gerente general y al equipo de sus gerentes de Limas, a los acompaños también y de las oficinas locales que están aquí presentes. A don Alfredo Córdoba, alcalde. A don Franklin Corella, director de la Dirección Internacional de Desarrollo de la Comunidad. Este es un día muy especial. Es una grabación de 145 personas. Un grupo de ellos, alrededor de 20, del territorio indígena Malé, a quienes en un compromiso de los primeros 100 días se asumió la responsabilidad de capacitarles. Y hoy estamos aquí cumpliendo con esa premisa y ese compromiso. Es un día en el que celebramos que el conocimiento abre las mentes, nivela el alma y emparece el suelo. Lo digo porque al estar aquí, es un suelo que como gobierno creo que nos corresponde reconocerlo poco llana. Y que pone mayor peso y mayor esfuerzo sobre los pies de las mujeres. Y esta es una lucha cuya bandera particularmente ha sido levantada por doña Elsie Cable, vicepresidenta de la República, quien también tiene la responsabilidad de impulsar las iniciativas de desarrollo de la Francia Norte. De forma solidaria este país, permite que instituciones como la Universidad Técnica Nacional y el IPAS nos asociemos para poder invertir en los grandes sueños de progreso que tienen cada una y cada uno de ustedes. Esto es lo que hemos anunciado esta semana como uno de los componentes de la Estrategia Fuente al Desarrollo. Es lo que hemos llamado Fuente al Trabajo. Hoy ustedes comparten la conciencia de que quien entra a un aula no puede salir siendo igual. En consecuencia asumen también ustedes la responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas de transformar a este país. Esa es una responsabilidad que sabemos que es muy grande. Pero estos procesos, como otros a lo largo del país, nos han demostrado que toda transformación es fruto de un proceso que nos prepara en cada momento para dar el siguiente paso. Que el cambio más grande es transformar los paradigmas que están en nuestra mente y en nuestro pensamiento. Por uno, que esté impregnado y en su base las universidades públicas de justicia social y nos suma a nuestra capacidad crítica e individual de innovar, de hacer las cosas diferentes para surgir. Es decir, el resumen, el paradigma de si se puede. Hoy ustedes han pasado por un proceso de formación y capacitación que les invito a reconocer esas lecciones para sus sueños y proyectos de vida y principalmente para sus proyectos de empresa. Recuerden que no están ustedes solos ni solos. Sus compañeros son aliados para salir adelante y echar a dar juntos varias de las ideas que ustedes han incubado en este proceso de capacitación. Guardan ustedes también un importante vínculo con sus profesores y sus doctores que en este proceso les han acompañado. Lo digo por experiencia propia, generalmente ellos van a estar ahí para acompañarles. Y disponen también de un conjunto de instituciones, como las que representamos acá, las cuales tienen sentido en tanto son facilitadores, somos facilitadores, de que ustedes alcancen en la sociedad la reivindicación de sus derechos. Hoy les felicitamos haciendo expresa nuestra máxima admiración por la perseverancia, el sacrificio, la capacidad de sobreponerse a esas anclas que muchas veces nos dicen no continúan, pero que ustedes han logrado superar para estar hoy aquí en las manos. A cada una y a cada uno de ustedes estoy seguro que les acoge el cariño y la admiración también de sus familias como a nosotros. Antes de terminar, yo quisiera pedirle a don Juan Luis Gutiérrez que por favor pase adelante al señor presidente para pregarle un pequeño reconocimiento que tiene usted. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, don Juan Luis, por sus palabras y por creer en la UTN como un aliado para mejorar la calidad de vida de muchas familias representadas hoy acá por estos 125 graduandos. Gracias por ver el video.